Gracias. Bueno, obviamente estamos hablando de un tema de visibilidad. La visibilidad nos da muchas herramientas, ¿no? Por una parte, creemos, muy importante tiene que ver con los documentos, con los trabajos en un formato del lenguaje máquina. ¿Cuál es el lenguaje máquina? Un XML, un HTML. ¿Por qué son las máquinas, son los robots como Google, como Yahoo, quienes pueden cosechar o rastrear esa información? Entonces, entre más posibilidad tengamos de tener nuestros contenidos en diferentes formatos, más oportunidades tendremos nosotros de poder darle visibilidad a la revista. Los PDFs hoy en día ya no son suficientes técnicamente, no son ni siquiera un estándar, ¿sí? Sí son los documentos más leídos, los que transmitimos por correo, por chat, por WhatsApp, por, en fin, los encontramos. Es un formato comúnmente más encontrado en internet, sin embargo, no lo hace un estándar, no lo hace universal, ¿sí? Las máquinas tampoco tienen esa posibilidad de poder leer los contenidos, ¿no? Entonces, para referirnos o para trabajar el tema de las citas, necesitamos explotar la información que tenemos en la revista. El explotarla me refiero a poderla difundir, ¿sí? En diferentes medios, en diferentes formatos. El XML es una gran ventana, que nos da una gran oportunidad para poder difundir los contenidos. Además, trabaja bajo estándares, en fin. El HTML también es una gran herramienta para difundir los textos. No es un estándar tampoco, pero nos da mucha visibilidad. Entonces, creemos que para el tema de las citas, para poder potencializar la citación, necesitamos difundir nuestros textos, ¿sí? Por una parte es eso, difundir los textos, pero la verdad es que podemos trabajar o podemos hablar incluso hasta algunas buenas prácticas en el uso del OJS, el uso de algunos plugins o componentes que nos pueden ayudar a todavía difundir más información. Entonces, es una cadena. Entre más información nosotros estemos difundiendo, mayor posibilidad tendremos nosotros de recibir una cita en algún trabajo para nuestra revista, ¿no? Entonces, les dejamos mientras esas dos propuestas, que es el trabajo de los XML. El HTML, podemos nosotros utilizar incluso también algunas herramientas como Google Analytics, compartir en redes sociales o otro plugin que podamos integrar. Y todo esto nos va a dar una visibilidad mucho mayor, ¿no? Para alcanzar, aumentar la posibilidad de la citación de nuestros trabajos. Bien, otra pregunta nos hacen sobre el type seeding, ¿no? Ah, Pedro. Bueno, creo que yo podría aportar un poquitito más en esta cuestión de cómo aumentar la visibilidad y la citación de artículos. ¿Quieres que lo comente o lo vemos? Sí, 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 adelante. No, de una vez. Sí, sí. Bueno, pues yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay que echar mano de las herramientas y todas estas cuestiones digitales para que nos ayuden a aumentar la visibilidad de las revistas. Y en ese sentido, casi todas las revistas dependen de una institución o de una ONG o de alguna organización. En este caso, la revista Perfiles Latinoamericanos depende de Flaxo. Y lo que hicimos en la revista fue armar una campaña de difusión con la gente de comunicación de Flaxo para que nos llegaran artículos, ¿no? Y entonces creo que desde ahí empieza el aumento de la visibilidad y posteriormente la citación de artículos. Es decir, cuando tú creas una campaña de difusión en redes sociales, por correo electrónico, como sea, te van llegando más artículos y eso te permite también hacer una curación de contenidos. Es decir, seleccionar los mejores artículos que te van llegando para que puedan ser publicados. Por supuesto, tienen que pasar por el proceso de dictaminación, pero hacer una campaña previa te da la oportunidad de que te lleguen más artículos y entonces poder hacer una buena selección de ellos. También, como ya lo dijiste, sería muy conveniente, y eso lo tocamos un poquito la vez pasada, que es bueno tener un OJS en las revistas por todas las bondades que tiene este sistema, por las interoperabilidades que tiene con los índices y también estos plugins que PKP ya está desarrollando, que ha desarrollado ESIRE, que ha desarrollado Redalic. Entonces, todo esto te permite dar visibilidad y dar citación. También es bueno que busques los índices que se refieran a la temática de tu revista. Es bueno estar en todos. La verdad es que todos te dan visibilidad y todos te dan una proyección también. Entonces, es bueno que busques todos los índices que se refieren a la temática de tu revista para que los puedas ingresar. Por supuesto, también sería buenísimo que las revistas pudieran tener DOI. El número DOI también te permite la citación, te permite tener visibilidad, etc. Y aprovechar plataformas como Dimensions y como el Metrics, que son métricas alternas, que también te dan visibilidad. En la revista Perfiles pudimos añadir Dimensions, pero esto tiene que ver o tiene que ser con un DOI. Si no tienes DOI, no hay manera de cazar a Dimensions con tu revista. Y por supuesto, la marcación en XML Yats, que ya lo hemos comentado muchísimo, que eso también te da visibilidad y citación. Creo que es todo. Perfecto, Montse, muchas gracias. Sí, la verdad es que sí son diferentes factores, herramientas. Ella hablaba sobre el tema de DOI, ¿no? Se me escapó por ahí. Pero sí es cierto, el DOI también nos ayuda a tener, o a trabajar otras, incluso otras aplicaciones como Dimensions, ¿no? El DOI hoy es una parte importante para preservar nuestros contenidos, sean consistentes, tengan un solo identificador único a través de Internet. Siempre se puedan llegar a los textos, que no tengamos que estar perdiendo la mente, ¿no? El cómo llegar. Entonces, el poderlos indexar en otros repositorios o índices, como dice Montse, también es súper, súper importante, ¿no? Entonces, sí es grande, extenso, la verdad es que sí es bastante extenso el tema de cómo aumentar el tema de la citación. Pero, bueno, esperemos que con estos tips, ¿no? O con recomendaciones, ustedes puedan, pues también crecer las citaciones de su revista. Bien. Y, bueno, creo que también es importante el poder participar en los nuevos proyectos que se están generando, y primeramente en la región, como es el caso que hoy estamos nosotros colaborando con el proyecto de Amelie, este, de Amelieca, y, bueno, pues Amelieca no es nada más un repositorio, no es nada más un sitio de portal de revistas, es todo un proyecto muy completo sobre el acceso realmente abierto a los contenidos, sobre, es una postura totalmente, este, opuesta a los, a los APC, por ejemplo. Este, ojalá te den oportunidad de leer un poco más sobre, sobre el proyecto. Este, hay, hay blogs donde hay algunos compañeros, este, académicos están colaborando. Este, está obviamente también la comunidad de usuarios y desarrolladores de OJS. Algunas revistas ya nos han estado enviando algunas, algunas preguntas, este, referentes al OJS, algunas cuestiones técnicas, y, bueno, la, la ventaja es que es totalmente en, en, en español. Entonces, eh, sería bueno que ustedes tuvieran oportunidad después de inscribirse. Están ya recibiendo algunas, eh, preguntas, dudas, principalmente sobre, algunas, eh, errores técnicos que se van teniendo incluso con el OJS3, que a muchos nos está pasando, ¿no? Todavía no hay mucha documentación para poder solucionar algunos errores. Hemos podido solucionar algunos. Ojalá se puedan incorporar a esta, a esta comunidad, ¿no? Bien, eh, la siguiente pregunta era sobre, eh, el typesetting, ¿no? Este, es un plugin que se está desarrollando, eh, en OJS3, eh, para el tema de obtener archivos o trabajos en XML, en, 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 en JATS. Eh, obviamente, normalmente, normalmente escuchamos el trabajo de, 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 de JATS, en, eh, de los trabajos que están haciendo Cielo y, y, por otra parte, Redalic. Eh, sin embargo, tecnológicamente todavía, eh, hay cosas por hacer en cuanto a cómo llegar a esos, a esos, este, a esos trabajos, ¿no? ¿No? Con ese estándar. Y, 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 bueno, eh, PKP está integrando un plugin, eh, llamado Textur. Es un proyecto, eh, que está trabajando en colaboración con, con una empresa, eh, llamada Substance. No recuerdo dónde están, están en Europa, pero no recuerdo dónde están, esta empresa Substance. Y la idea es que se puede integrar este plugin a lo JS. De hecho, ya funciona, bueno, funciona hasta cierta medida, pero ya funciona en el OJS 3. Y la idea es que se pueda alimentar, este, cuando llegue un nuevo trabajo a nuestro, a nuestro, a nuestro OJS. Y específicamente en la parte de producción, o en la, recuerda que cuando entramos al OJS 3, entonces tenemos como varias fases, que es el de, el envío, la revisión, este, la edición y la producción. Es ahí, en la producción, donde nosotros vamos a encontrar un, 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 un enlace hacia editar los metadatos con Textur. Esos metadatos, eh, lo que hace es trabajar, eh, eso es un editor web. Eh, déjenme ver si por aquí puedo poner, es como un ejemplo. Creo que por aquí tenía uno. Bueno, el tema de este Textur es que la verdad todavía no está terminado. Todavía le falta bastante desarrollo. Este, los mismos desarrolladores han, han, este, pues han comentado esto, que no es, este, todavía viable, o no está todavía terminado. Está como en una versión todavía de desarrollo. Entonces, este, sí, sí, sí va a durar, o va a tardar todavía un ratito en que podamos nosotros, este, trabajarlo. El tema es, este, bueno, olvidé de la contraseña. Bueno. El tema es que no, no, todavía no está 100% liberado. No, no podemos trabajar todavía al 100%. Tiene todavía varios detalles en cuanto al funcionamiento. No hay una fecha todavía estimada de, de producción o que se pueda todavía utilizar. Sí, lo que pueden hacer es, ustedes, ir al proyecto, pueden descargar el plugin. Este, está en línea, es de acceso libre, no tiene ningún costo. Lo instalan ustedes en el apartado de los plugins. Aquí tiene la instrucción. Es en configuración. El sitio web, plugins, y agregar un nuevo, este, componente, donde nosotros vamos a subir este, este paquete. Y únicamente lo podemos ver en la fase de producción. No es un botón, no se, no se ve hacia el público, no lo podemos ver en un bloque, en un menú. Lo podemos ver únicamente como si fuéramos un editor y específicamente en la parte de, de, de producción. Ahí nosotros añadiremos el botón de editar para poder manipular los metadatos. Este, y obtener finalmente un, un XMLJazz, este, bajo esta herramienta de Texture. Pero, les repito, no, no está todavía, este, terminado. Habrá que esperar. No sé si, si el siguiente año pudiéramos tener algo, algo nuevo, ¿no? Sobre Texture, pero parece ser una buena opción, esta, a mediano plazo, para obtener, eh, eh, XML en formato, en formato Jax, ¿no? Aparte de lo que ya tenemos hoy con Cielo, y aparte lo que tenemos ya en, en Redalic, con la herramienta de Markalic. Bien, eh, sobre la actualización del contenido cross-ref a través del plugin no JS, ¿Qué se implica un costo adicional? Supongo que hablan sobre la actualización de los metadatos. Este, si es así, no, no tiene ningún costo actualizar los metadatos. Este, cross-ref maneja un servicio llamado cross-check. Y, este, cross-check, lo que hace es, este... ¿Si es cross-check? Lo que hace es, eh... Ay, se me fue, se me fue, si es cross-check. Déjame ver si... Creo que sí. Creo que es así, similarity check. Es que este similarity es sobre encontrar trabajos... Ah, el antiflagio. Ajá, el antiflagio. Pero no, hay otro, lo que nos... Ah, es cross-mark, perdón. Cross-mark. Sí, cierto, es cross-mark. Este cross-mark, lo que hace, este... Es gratuito, no tiene ningún costo. Realmente, lo que hace cross-mark es, eh... Validar que hubo una actualización de los metadatos, ¿sí? A nuestros usuarios, a nuestros lectores, cada vez que nosotros tengamos, eh... Una actualización de los metadatos, debemos notificarles que ya hubo un instante. Autorial o como un cambio en ese momento. Y que puede consultar los metadatos, este, correctos, ¿no? Como revista, creo que lo he visto en dos revistas de cientos de revistas que utilizan cross-mark. No es una práctica muy utilizada, sin embargo, debería serlo. Bueno, el mantener, eh... Esa notificación o ese aviso a nuestros usuarios sobre los cambios que han habido en los metadatos. Es muy común que el autor mande su título, mande el resumen. Y así como llega al OJS, la revista suele publicarlo. Eh... No tienen... No he visto esa práctica de validar el título, por ejemplo, que es lo más común. El título con respecto al PDF final, ¿no? Y, de hecho, seguramente ustedes lo han visto cuando llegan los reportes de Cielo sobre los DOIS, ¿no? Hay algunas advertencias sobre los DOIS. Y la advertencia es que el título que se encuentra registrado en Cross-Rep no coincide con el título del OJS, ¿no? Y esto es porque esos títulos sufren variaciones en el momento que se están revisando o hasta su publicación. Entonces, debemos corregir esos metadatos. Debemos mandarlo a Cross-Rep nuevamente actualizados. Esa actualización con el plugin de OJS no tiene ningún costo. Pero no solo ahí. Nuestro OJS debería ser capaz de tener un aviso. Una marca, ¿no? De ahí el nombre de Cross-Mark. Una marca que los metadatos están actualizados. ¿Cuándo fue la actualización? Para que nosotros mantengamos esa transparencia con los vectores sobre los cambios que han surtido los metadatos en nuestro OJS, ¿no? Entonces, sobre el plugin que trae OJS hacia Cross-Rep para la actualización de contenido, no tiene ningún costo. Pero sí necesitamos nosotros desindicar que tuvo una actualización de los metadatos. Y eso habría que revisarlo directamente con nuestro apoyo técnico para que tengamos esa banderita, ¿no? O esa marca de que hubo un update en cuestión de los metadatos. Normalmente, todos los plugins que vienen en el OJS no tienen ningún costo. Bueno, no normalmente. No hay ninguno. Ningún plugin tiene costo. De lo que sea. Lo que sí pudieron ustedes ver es que, por ejemplo, hay un plugin para plagio en OJS 3 que se llama Authenticate. Ese es gratuito. Lo pueden instalar. De hecho, ya viene precargado. El tema es que ustedes necesitan una cuenta en Authenticate para poderlo trabajar. Esa cuenta sí ya es un servicio con costo. ¿Sí? Entonces, el plugin como tal no tiene costo. Lo que tendría costo es el servicio con el tercero, Authenticate, para poder detectar el plagio. Pero cualquier plugin que viene en el OJS está desarrollado bajo la misma licencia de OJS, que es GNU. Quiere decir que lo puedes descargar, utilizar, modificar. Y obviamente, se espera que si hubo una mejora, tú lo puedas compartir con toda la comunidad, ¿no? Bien. En cuanto a esta pregunta de cuánto tiempo es recomendable autorizar la versión de OJS, pues no hay una norma, no hay una política, no hay una regla de cuánto debería actualizarse. Sí puedo decirles que hay que esperar las versiones las más estables posibles. Aun cuando sea una versión estable, eso no nos asegura que no va a tener errores, ¿no? Sin embargo, seguramente los errores serán menos. Ahorita, con la nueva versión de OJS 3, han salido muchísimas en corto tiempo. Yo creo que va a seguir así. Al menos el siguiente año, en que encontremos una nueva versión de OJS 3. Pero en algún momento seguramente se estabilizará, tardará todavía un tiempo. Pero lo puedo decirles que la versión actual, que es la 3.1.2.1, aun cuando no la manejan como una versión estable y sí como una versión de producción, la verdad es que ha funcionado bastante bien. También, ya hemos trabajado varias actualizaciones. Lo más importante que son los metadatos, ya no se pasan de forma íntegra. Quizás sí hay que trabajar un poco los formatos, ¿no? Este, el formato de las itálicas, ¿no? En fin, algún formato adicional. Pero la integridad de los metadatos pasa absolutamente bien. Ya no hemos detectado nosotros ninguna pérdida de información. Cosa que pasaba con las primeras versiones del 3, del 3.0. Pero, híjole, todas estas 3.0 fueron realmente un dolor de cabeza, ¿no? Pero a partir de la 3.1, hasta la que se publicó en mayo, la verdad es que ha sido una versión bastante buena, bastante efectiva. Este, pero si se dan cuenta, no hay como una línea de tiempo en cuanto deberíamos nosotros actualizar. Lo mismo pasaba con la versión 2.0. Este, hubo varios 2.4. Este, pero no era, no sabíamos realmente cuándo actualizar hasta que pudiéramos nosotros detectar que ya no hubieran errores críticos, ¿no? Como de seguridad o de metadatos. Entonces, realmente no hay una regla, pero sí yo podría decirles que a lo mejor dejaran pasar por lo menos un año entre la última versión para poder encontrar posibles errores, fallas. Y si ven que todo está bien, tomen la acción de actualizar, siempre y cuando si la revista lo necesita, ¿no? Cada uno de ustedes conoce su revista, si sabrá si actualizarlo o no, ¿no? Bien, y por último, este, el tema de las mejores prácticas para autores. La verdad es que sería bueno, no nada más para autores, sino buenas prácticas para todos, ¿no? Incluso para su sitio web, para los revisores, a ustedes como equipo editorial. Y para esto hay un proyecto llamado COPE. Ustedes lo pueden encontrar en publicationethics.org y habla sobre los principios de transparencia y mejores prácticas para publicaciones académicas. Es un proyecto internacional, este texto está en español y habla sobre, desde el sitio web, este, ¿cuál es la sugerencia en mejores prácticas en el sitio web? Este, ¿qué deben ser claros, transparentes, directos, con textos cortos? No aventarse, este, acerca de la revista, el scope, ¿no? Este, no aventarse una cuartilla sobre qué es la revista. Realmente debe ser algo muy corto y conciso. Este, debe ser claro en la parte de los objetivos y alcance de la revista. El nombre de la revista debe ser única, no debe inducir a una, este, a pensar al usuario que se está duplicando el nombre de esta revista. Deben ser claros en el proceso de revisión por pares. En fin, esta, estas buenas prácticas es un proyecto internacional. Este, hasta el día de hoy también nosotros no hemos visto ninguna revista que saliera a este proyecto de COPE. Este, sería bueno que le echaran una revisada. Con esto seguramente ustedes tendrán un trabajo de actualizar las políticas. Estoy casi seguro que verán algunos casos aquí que les hará pensar en modificar algunas cosas de la revista, ¿no? Entonces, buenas prácticas con los autores. Realmente es adherirse a las políticas de ustedes de cómo recibir los manuscritos, cuánto tiempo van a tardar en la revisión, cómo va a ser el proceso de revisión, este, y cómo se publica, ¿no? ¿En qué tiempo? La periodicidad. Pero les repito, creo que no nada más debería hacer buenas prácticas con los autores. Debería hacer buenas prácticas con todos. Este, este, este tema de COPE también tiene que ver con el tema de la visibilidad. Si ustedes son claros en sus normas políticas, más autores van a recibir para, para la recepción de manuscritos, su cartera de revisores seguramente va a aumentar, y tanto autores como revisores seguramente se volverá internacional en algún momento, les dará una mayor visibilidad, mayores contenidos, unos contenidos quizá aumenten, la calidad sea diferente, y con esto por inducción les va a dar mayor citas, ¿no? Que nos lleva un poco a la primera pregunta de cómo potenciar las citas, ¿no? Entonces, ojalá puedan revisar este, este documento, estas ligas, este, bueno, el video lo compartiremos, este, se está grabando, lo compartiremos en redes sociales, y ustedes podrán leer este, este documento que son cerca de 15 puntos. Este, este, este documento, creo que sí son 15 puntos, 16, ¿no? Incluso habla sobre el tema del, del marketing. Entonces, eh, es Scope, y no nada más habla sobre autores, sino el tema de, de la revista en general. Bien, este, ya, excedí unos minutitos, voy a, voy a pasar la, 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 el micrófono a Montserrat, y terminamos la sesión con Julio en unos minutos, ¿sí? Gracias. Súper, muchas gracias, Pedro. O si quieres continuar, Julio, adelante. Hola, eh, como gusten. Sí, adelante, Julio. Si quieren, yo continúo. Buenos días, pues, muchas gracias por la invitación, y también, eh, gracias a todos los participantes que están aquí con nosotros. En realidad, pues, creo que estas preguntas van más relacionadas a la cuestión de, de, del manejo de OJS, pero también hay algunas cuestiones en las que pudiera yo apoyar, ya que, este, pues, como sabrán, yo me enfoco más bien a la cuestión de gestión editorial aquí en Cielo México. En realidad, este, pues, también se, son plataformas interoperables, finalmente hay cuestiones que pueden tratarse, pues, de manera unificada. Y, bueno, hay algunas preguntas que me llamaron la atención. Por ejemplo, hay una que comentan, ¿cómo solucionar los problemas de compatibilidad entre los diferentes XML y AXS? Bueno, aquí al respecto, me gustaría, este, pues, comentar que, en realidad, se supone de que no hay diferentes versiones de, del XML y AXS, ¿no? A lo largo de la historia de, de esta, de este esquema de metadatos, pues, han habido diferentes versiones, eso sí. La más actual es una que salió apenas en diciembre del 2015. Bueno, no apenas, ya tiene un ratito. Pero, entonces, esta es la versión, digamos, que más actual de todo lo que es el esquema de metadatos, todo lo que es el conjunto de reglas y normatividades para que estos metadatos adquieran algún sentido. Y, en realidad, se, se, se está enriqueciendo esta, este esquema de metadatos con esta nueva versión para acomodarlo a estos, pues, a los tiempos más actuales en la cuestión de, de etiquetación y de preservación de, de artículos científicos en XML. Entonces, a lo mejor lo que yo pudiera interpretar con esta pregunta es la cuestión de los XML JATS que varían de acuerdo a diferentes, este, bases de datos, como, por ejemplo, yo supongo que se ha de referir a la cuestión de Redalick y Cielo. En realidad, Redalick maneja este, este mismo esquema de metadatos JATS, que, a ver si les puedo compartir aquí la pantalla. Este, esta pantalla, bueno, aquí, perdón, en esta página estamos viendo lo que es, este, la, la librería, digamos, como que de etiquetas que tiene la JATS. Esta es la versión más actual, la 1.1, que salió en diciembre del 2015. Hay diferentes versiones que traen como, digamos, que subconjuntos de otras etiquetas que, a lo mejor, todavía no están completas debido a que son borradores, digamos, de la JATS. Y se pueden identificar por una letra D aquí al lado, por ejemplo, del 1. La mayoría traen esa, esa letra ahí. Entonces, y nosotros aquí a la izquierda podemos ver todo el conjunto de elementos. Esta, en realidad, es toda la biblioteca, por así decirlo, de etiquetas que tenemos disponibles para la marcación de XML con el estándar JATS o JATS. En este sentido, pues, aquí podemos consultar, creo que ya lo había comentado más o menos en el video pasado, pero, pues, a lo mejor aquí lo pudiera abordar un poquito más profundamente. Podemos revisar todas las etiquetas. En realidad, tienen una función específica, pero también se componen de diferentes atributos. Estos atributos, lo que le da a las etiquetas, pues, es una caracterización individual o particular para describir los metadatos que estamos marcando, ¿sí? Entonces, en el sentido, pues, el estándar solo es uno. En realidad, ese es el estándar general. Ya cada base de datos, aquí, por ejemplo, lo menciona, digamos que la National Center of Biotechnology Information, que es la que desarrolló este esquema, en realidad, ellos lo que comentan es de que sí se pueden hacer modificaciones a partir de esta librería o biblioteca de etiquetas JATS. Sí se pueden hacer y se puede seguir, digamos que, llamándole como tal el estándar JATS, ¿no? Pero también tiene sus restricciones. O sea, en realidad, tiene que tener la... Se pueden agregar, digamos, que atributos. Que esos son los... Los atributos son los que pueden variar a lo mejor de cada base de datos a otra base de datos. Pueden variar, pero las etiquetas, digamos que esas no se pueden como que inventar. Las etiquetas ya están muy bien ahí y se tiene contemplado, digamos, que en ese sentido abarcar todos los elementos que se supone deberían de comprender el modelo JATS para publicación de artículos. Lo que sí se puede es agregar, digamos, que diferentes valores a los atributos que nosotros podamos asignar, ya digamos que para los fines de cada base de datos en particular. Eso es lo que puede variar. Entonces, en ese sentido, aquí cómo solucionar los problemas de compatibilidad entre los diferentes XMD JATS. En ese sentido, yo creo que cada base tiene su particularidad, ¿sí? Pero en general yo, en mi experiencia particular, me he dado cuenta de que, por ejemplo, ahora que nos han estado mandando varios editores sus XML hechos con Marcalic, en realidad lo que varían son los valores de los atributos, ¿no? De las etiquetas. Esos valores, digamos, de que se pueden en cierto punto ajustar, que es lo que yo me he dado cuenta que ya el sistema de Marcalic sí está haciendo. En ese sentido, aquí yo creo que más bien habría que enfatizar que el trabajo de los editores debe de ser un poco más pulido, porque en cuestiones de que si no se acepta en una base o en otra, tiene que ver también con los estándares de calidad que se están manejando en cada base de datos, ¿sí? Entonces, las bases de datos, pues, obviamente tienen criterios de calidad que pueden garantizar hasta cierto punto que los metadatos están marcados de manera adecuada y que los elementos de los artículos están divididos. Yo sugeriría más bien de que los controles de calidad deben de hacerse presentes, se deben de tomar en cuenta en todo momento para que no haya, digamos, que alguna tasa de rechazo por parte de alguna de estas bases de datos en cuestión a la marcación, porque, digamos, de que si yo marco mal un elemento y lo dejo así y lo mando para que se publique, pues, obviamente se va a rechazar. Entonces, en ese sentido, yo me he dado cuenta que los XML, por ejemplo, de Marcalic ya están bastante cerca de ser publicados en cielo. En ese sentido, pues, sí se podría publicar. Lo que pasa es que se tiene, por ejemplo, yo hablo en este sentido desde mi perspectiva, pues, digamos que el YAC sí es el mismo, pero los criterios de calidad deben de respetarse en todo momento, marcar los autores bien, marcar, digamos, de que las tablas de acuerdo con los parámetros establecidos en esta biblioteca YACS. Entonces, es lo que yo pudiera sugerir, no sé si me voy a explicar más o menos. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Hola. Entonces, ¿gustan que continúe? Yo creo que sí. Sí, sí, ok. Sí, Julio. Sí. Ok. Bueno, ¿tienen algún comentario al respecto o todo está bien? Creo que aquí hay algunas preguntas, pero no logro destacar alguna que pueda haber con el tema. Bueno, en ese sentido... Aquí ando. Ok. Había otra pregunta al respecto que me llamó también la atención, que tiene que ver más bien con este... Con lo que también habíamos tomado a consideración en el video pasado, ¿cuáles son los formatos recomendados de video? Bueno, los formatos recomendados de video para subir, pues, ya lo comentamos, fue... Bueno, yo recomendaría que para cuestiones de publicación en línea serían los MP4. Que esos son, digamos, que los formatos que pueden preservarse, digamos, de que tienen una tasa de preservación alta y también, digamos, de que tienen la posibilidad de combinar las cuestiones de calidad con espacio. Entonces, la mayoría de, por ejemplo, de las bases que manejan videos o de las plataformas que manejan videos como Vimeo o YouTube recomiendan que los formatos que se utilicen, pues, sean MP4. Igual, esto puede variar mucho de acuerdo a la calidad que uno quiera, pero sí se recomienda que sea con compresión el video, ¿no? Digamos, esto es una cuestión que yo no soy tanto experto en las cosas de video, pero por lo menos es lo que yo pudiera comentar al respecto. También sobre el futuro, aquí mencionan algo sobre videos en revistas y futuro del OJS. Bueno, los videos en revistas, obviamente, ahorita como que todavía hacen falta plataformas para proyectar ese tipo de recursos, ahorita, pues, la mayoría de cómo nosotros publicamos los artículos científicos, pues, es de manera textual. En este sentido, pues, yo pudiera aportar la cuestión de esta página que quiero tomar como ejemplo. Por ejemplo, hay dos páginas que yo pude encontrar que son páginas de artículos arbitrados con ciertos parámetros de calidad y de revisión que puede garantizar que estos artículos, digamos, son viables para la utilización en investigaciones científicas. Una es esta página que se llama jove.com, que no, digamos que no es de acceso abierto tal cual. Esta página, lo que yo me he dado cuenta es de que aplica, que aplica periodos de embargo a los artículos que ingresan aquí a su publicación. En ese sentido, pues, algunos documentos ya están en acceso abierto, pero no todos. Yo me di cuenta de que, por ejemplo, esta página lo que hace en algún momento es exportar sus videos a la base de datos de PubMed Central. Entonces, aquí en esta base de datos, pues, ya están exportados estos videos en acceso abierto. Aquí llega hasta el 2018. Lo voy a hacer un poco más grande. Uno puede entrar a estos videos si ustedes lo quieren consultar, porque a lo mejor no todos tenemos el acceso para la página de jove, la página matriz, digamos, por así decirlo. Y aquí en PubMed Central, esto es únicamente para, pues, este, de, de, del campo de la medicina, ¿sí? Hasta ahorita he encontrado videojourners, por así decirlo, que traten. Más bien, esta de jove y esta otra que se llama Edorium. Son dos páginas. Por ejemplo, esta de Edorium sí maneja también este, revistas de acceso abierto. Entonces, ustedes pueden consultar si gustan esta página también de Edorium. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo. Aquí tenemos, en la página de PubMed Central, por ejemplo, está, pues, este, digamos que videojournal que proviene de esta página, de esta revista más bien, que se llama Joven Journal of Visualized Experiments. Entonces, en este sentido, nosotros tenemos un videoartículo que, en realidad, debería de tener o tiene más bien la estructura de un artículo convencional que, en este sentido, pues, la general es la estructura IMRID, que es de Introducción, Metodología, Resultados y Discusión. Pues, esta misma estructura de los artículos se debe de plasmar, digamos, que en los videos. Bueno, para no tomar tanto el tiempo, en realidad, aquí lo que podemos ver es de que, pues, se plantea, ¿no?, el tema del artículo y también se va desarrollando en manera de video todo el artículo. Esta pudiera ser una idea para los editores de explotar más allá, este, sus capacidades de transmitir, digamos, el conocimiento de otras maneras que pueden ser un poco, pues, más atractivas, digamos, como para el público o para, pues, personas que se van iniciando en el campo de la investigación o también para cuestiones pedagógicas. En este sentido, pues, también lo que se recomienda en la cuestión de la utilización de estos videojurnals es que se plasme también una versión impresa o, bueno, sí, imprimible de los textos, de los videos, perdón, en donde ya se maneja, pues, una estructura, digamos, convencional, de manera textual, en donde ya vienen las citas, viene, digamos, que el marco teórico, todo lo que tiene que ver con gráficas y las referencias, pues, obviamente aquí agradecimientos. Hay algunas cosas que a lo mejor se pueden omitir en los videos, que ya son cuestiones como más técnicas, ¿no?, en este sentido, pero la cuestión inicial que yo me he dado cuenta que se maneja, pues, es, digamos, que es como que la introducción, qué metodología se está utilizando y, muy importante, pues, los resultados de los experimentos. En este sentido, pues, yo creo que podría ser que las revistas, tanto de ciencias naturales como de ciencias sociales, pudieran muy bien utilizar estos recursos, ¿sí? Entonces, tenemos aquí la situación de la revista, que es un videojurnal que tenemos aquí, y también pueden checar esta otra revista que se llama Edorium. Esta me parece que es de acceso abierto cien por ciento. La otra, este, de joven, esa sí necesita, me parece de que hace, este, la vía de publicación mediante APSES. Entonces, pues, si ustedes gustan checar estas dos revistas y si quieren consultar de manera de acceso abierto, pues, se pueden meter a PubMed Central en este sentido también para visualizar este tipo de recursos. No sé, este, pues, yo creo que por esta, bueno, por este momento sería todo lo que pudiera aportarles. No sé si tengan alguna duda o comentario, estoy aquí al pendiente. Gracias. Gracias, Julio. Este, pues, no, yo creo que, este, que le pasamos el micrófono a Monse. Y, este, a ver si nos da tiempo todavía un par de minutos al final, a ver si hay algunas preguntas que nos mandaron en el chat, ¿no? Sí, gracias. Entonces, Monse, no sé, sí, 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 gracias, Julio. Si nos ayudes, este, Monse, con, con, con cerrar la sesión, por favor. Sí, cómo no, pues, ya, miren, para cerrar, pues, se nos quedan muchas preguntas en el tintero que, que, pues, que nos gustaría ver, pero que no hay manera. Yo, nada más, ya voy a comentar la última, voy a tratar de ser muy breve, pero que me pareció importante. Esta pregunta dice, ¿cómo enfrentar los cambios en el entorno editorial sin suficiente presupuesto y personal calificado? Bueno, esta es una pregunta muy compleja y que requiere, pues, abordarla más con mayor tiempo, pero lo que les puedo decir es que en la revista Perfiles hicimos una estrategia. Teníamos dos temas sobre la mesa. Una era seguir imprimiendo la revista en papel o utilizar ese presupuesto para marcar los XML y, bueno, por supuesto que decidimos sacrificar la impresión de la revista en papel. Nos fuimos totalmente a digital y ahora con ese dinero que pagábamos la impresión de la revista, pagamos los XML, ¿no? Entonces, a lo que voy es hacer pequeñas estrategias, pequeñas, grandes estrategias para ir subsanando o para ir yéndonos más hacia la tecnología y, bueno, sí, dejando menos el papel. Otra cuestión es, dice que el personal calificado, bueno, aquí en la Ciudad de México está la red de directores y editores de revistas académicas y yo pertenezco a ella y entonces ahí nos damos a la tarea de hacer pequeños talleres para la profesionalización de los editores. Tenemos un canal de YouTube que es el Seminario Permanente de Editores. Todos los contenidos son gratuitos. Hay talleres para corrección de estilo, hay talleres para publicar artículos, hay mesas redondas sobre una... Hace poco, hace dos días, hablaron sobre derechos de autor y, por otro lado, quiero subrayar también el gran trabajo que hace CIRE con estas webinars. También ellos tienen cursos en línea o webinars en donde se trata de diferentes temas y todo esto nos lleva a la profesionalización del editor y todos son gratuitos. Lo que nos comentó Julio de estas páginas. Entonces, sí hay manera de hacer cosas sin presupuesto, si hay manera de profesionalizarse, también sin presupuesto hay que buscarlo un poquito porque hay muchas cositas ahí que son gratis y que las podemos aprovechar. Listo. Perfecto. Muchas gracias, Monse. Nos quedan todavía aquí unos cinco minutitos. Bueno, había unas preguntas en el chat. Trataré de... Trataremos de resolver algunas. Bueno, Luis Salgado nos comentaba sobre la actualización del OJS. No, no tiene ningún costo, es cierto. Y él nos comenta que sobre la bandera esta de cross-check que hablábamos hace rato, parece que tiene un costo relativamente más económico del DOI. Seguramente serán algunos centavos de dólar por el uso de este cross-check. Sin embargo, sigue siendo un tema técnico porque no hay un plugin que nos integre esta banderita del cross-check a la revista. Habrá que modificar por ahí un poquito el código para hacer esto. No creo que sea complicado, pero podríamos irlo viendo quizá en la comunidad de usuarios y desarrolladores de OJS en América. Hay una persona que no... Bueno, creo que no puso el nombre, pero sí tiene una duda sobre el OJS 3.2 y específicamente con el plugin de Keyword Cloud. Sí, trae una deficiencia ahí en el código. No funciona correctamente, pero si nos ayudas a mandar el error que tienes en esta comunidad de usuarios y desarrolladores, creo que podemos ayudarte. Seguramente alguien habrá tenido el mismo problema. Ya ha sido resuelto. Ya lo he visto en algunas revistas funcionando. Seguramente ya está la solución, pero sí necesitamos un poquito saber qué errores que tienes para poderte ayudar. Nos comenta César Lazar sobre el tema de la visibilidad y la forma de llegar a más autores. Como menciona Monserrat, que si es posible a través de esta red difundir las convocatorias. Realmente, bueno, sí, pudiera ser, ¿no? Pudiéramos aquí estar difundiendo convocatorias. Sin embargo, ahorita en esta dinámica del día de hoy son webinars sobre algunas buenas prácticas, consejos, pero igual quisiera remitirlos al sitio de usuarios y desarrolladores de Amelica. Ahí la comunidad ya es bastante grande. Tenemos usuarios no nada más de México, también de América Latina. Seguramente estas convocatorias serán de gran ayuda. Entonces, si nos puedes ayudar a inscribirte en este sitio, no tiene ningún costo. Y ahí poder ir anunciando las convocatorias, con mucho gusto les damos difusión. Gracias, Victoria. Yance, desde Perú. Un saludo. Nos pregunta César si el Seminario Permanente de Editores es el canal. Bueno, es uno de los canales, como lo dice Monse, para poder difundir contenidos. Y ahí vamos tratando de ayudar en diferentes aspectos, no nada más en la gestión editorial. Tanto Amelica como el Seminario de Editores no es únicamente OJS. OJS es una herramienta, como muchas otras, pero sí tratamos de abarcar muchos temas. Tiene que ver con plagio, los derechos de autor, buenas prácticas como las de COPE, XML, visibilidad, tecnología, en fin. Entonces, hay que estar pendientes de esos seminarios porque abarca muchos, muchos, muchos temas. Bien, ya por ahí Lorena PM nos compartió el canal del Seminario Permanente de Editores. Muchas gracias. Y, bueno, pues gracias por haberse conectado el día de hoy, por habernos dedicado unos minutos a Julio, a Monserrat y a mí. Les agradecemos su tiempo, su interés. Hagamos, por favor, esta comunidad más grande. Necesitamos mucha ayuda todavía en muchos temas. Tratamos nosotros de cumplir algunos de ellos, pero la verdad es que es bastante. Entre más manos está mucho mejor. Entonces, los esperamos en la comunidad de usuarios y desarrolladores, en el canal de Seminario Permanente de Editores, en nuestros correos directamente. Y, bueno, pues muchas gracias. Estamos en contacto y nos vemos en la siguiente sesión. Un saludo a todos. Y los que están fuera de México, pues un saludo desde México. Gracias, Julio. Muchas gracias, Monse. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Que tengan un excelente día y fin de semana. Igualmente a todos. Gracias. Bye. Chao. 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 Gracias.